Filma la Proyecto Sonidero, la chinga mamey, vamos a bailar la revina Porque sabes una cosa mi amor, yo te necesito, yo te amo, yo te quiero Arre, dale mi niña mi anciano, sale, campanita marca Y los gemelos fantásticos dirán, hoy nos acompaña un super rey El Oscar de los bailarines, Oscar, Oscar de Tacuaya Dale maestro Si me quitas tu sonrisa, no podré mirarte más La sola de las horas que me faltes me hace Y a pedirte justo al filo de tu corazón Gracias a mi gran amigo Domingo Picasso Mientras despierdes, a pesar de los momentos buenos siguen en pie de guerra Dale mi cielo Dame un poquito de calor Síguenos a través del proyecto Sonidero Te despiro de tu amor y tu corazón Ay yo te quiero Te quiero con el mundo entero Sale papá Dale trencilla Mientras despierdes, entre lunas me cura Paisa para mi canal, el famoso tridimensional Aná, 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 son temas tridimensional Y en Claudia Para el Genre Ay, como te quiero Mándome el saludo dice para toda la banda incorregible del Saulo Aquí en la colonia argentina Para el Memo Nuestro amor es más bonito El famoso negro El Güero Ahora con los Junior Gracias Para mi niña la Berrinches Para el padrino Huicho Irving Y la chica Mamey El vencer joven Maravilla Vida Arruin Eso para toda la banda en roña Para el famoso Westworld La banda de la llave La gente de la Pacoña con la familia de la noche ¡Sale! Quiero el nacer de tu cuerpo La pasión de tu risa Quiero Escúchanos, amoroso, mira Ella se llama Chabeli La famosísima Chabeli Prasama Escúchanos, se llama Quiero De niña contenta ¡Arruin ¡Ale, chichi! ¡Oh, oh, oh! La cosa en la banda, mira Se empieza a abrir la rueda ¡Vian mi cielo! ¡Y Alberto! ¡Cajiga! Llegaron los bombones de Jarlal Panavella Siguiendo la sacra noche Quiero lo mejor de tu vida Quiero Si le traigas a mí Quiero Vas a sentir que vibras Quiero Por amarnos así Quiero Te quiero, te quiero ¡Ah, yo te quiero! Repito, te quiero Escúchanos, aplauso, mira Que bonito lo baila la banda Julia Cazares Este pianeta es para ti, mi Julia Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Sale Paco Pacorro Normilla La princesita de ella Sonido Cachaito Y Luisito Luisito Rey ¡Rey, Rey! ¡Ales abrazó, mira! ¡Ay, está por mí Conciencia por el jefe! Y los malditos Los malditos Toda la gente de Cosexas ¡Azani! ¡Azani! Esto se llama Quiero Para el proyecto llamado Pai ¡Sagre Nueva! ¡Sagre Nueva! ¡Ay, ay, ay! ¡Garilín Ugalde! ¡Sí, señor! Ella se llama La Trencita ¡Sí, señor! ¡Toda la perra, vida! ¡Sagre Nueva! ¡Aí está por los penópolos de Esquipo Salsa! ¡Ay, ay, ay! Por el famoso Apache Hasta Guatemala ¡Dale, me quiero! ¡Pero que sí! Ella se llama Campanita Márquez Y Mamayoli Quiero Lo mejor de tu vida Quiero Soy el amor de tu vida Quiero Porque te quiero Trencita, te quiero Quiero Te quiero Trencita ¡Sale! Te quiero Te quiero Vuelvo y repito Te quiero ¡Dale proyecto llamado Pai! Señoras y señores Hoy quiero saludar especialmente Al amigo Ángel Don Coco Y su manía Y su manía Caribe 66 ¡Sale! Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Norma El amigo Ken Márquez ¡Dale, mi Ken! En acción Tú Tú Y la princesita Lea Hoy con la sangre nueva Chana Se llama Quiero ¡Ay, no! ¡Santi! ¡Qué bella! Para mi gran amigo Luis Quince Hoy se encuentra presente en el canal Producciones de Caio ¡Te quiero de cuerpo entero! ¡Audi Mix! ¿Te gusta el piano? ¿Te gusta el piano? ¡Te gusta el solito, señor! ¡Que jare! ¡Que jare! ¡Que jare! ¡Que jare! ¡Que jare! ¡Que jare! ¡Santi! ¡Arre! ¡People! ¡Super Ever Salsa! ¡Vicoria! ¡Todos mis Rumba Kings Perceres! ¡Paco Macorro! Hoy quiero saludar a mi gran amigo Manet Su tercia de hace ¡Esta noche reuniéndose en la banda cabrón! ¡Dale! ¡Se llama Quiero! ¡Arre! ¡Se llama Quiero! ¡Y ya llegó la Miguela! ¡Ay, cuánto tiempo de invierno, Miguela! ¡Me da gusto verte bien, Miguela! ¡Arre! ¡Eso se decares! ¡Eso se decares! ¡Arre! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Paco Pacorro! Esta noche con la Ocio de Nuevo Channel Cada día ¡Eres! ¡El Oscar de los bailarines! Simple y sencillamente ¡Oscar de Tacubaya! ¡Super Reyes! ¡Para el carocho! ¡Ay, pinche carocho! ¡Sale, sale! ¡Gracias!